Gracias por ver el video. Bueno, podemos hacer casi el primer proyecto que tenemos en el COPAE, producción ecológica de setas en Asturias. Luego nos cuenta el proyecto. Santiago sigue siendo ahora mismo el productor que más tiempo lleva en agricultura ecológica en Asturias. Está en Llanera, en Peruvia, producción de huerta. Aquí tenemos a Lucy, también lleva bastante ya en agricultura ecológica, bastantes años ya. Y viene como por Agrecoastur, ¿no? Entonces, bueno, es la presidenta de una cooperativa de agricultores que está en Granda, en Siero, que es Agrecoastur. Pero, bueno, ya tiene la producción en Vieviciosa. Aquí a mi lado tengo a Lorena, de Conraíz, un proyecto que ahora estáis, aparte de Langreo, estáis en Vieviciosa también. Sí. Bueno, y el resto lo cuentas tú, mejor. Mejor, mejor. Y ahí tengo a Rodrigo, que es un proyecto igual nuevo, porque, bueno, hay gente que lleva más tiempo y otros menos, pero igual el proyecto que más tiempo lleva, además estáis en ese periodo, como comentaba, de conversión, agricultura ecológica, en Llanera, en Villabona. Ecolab Rural, que es que yo los hombres a veces os digo mal. Rural Ecolab, vale, al revés. Bueno, Rodrigo, empezamos por allí. Tenéis 15 minutos cada uno para presentar un poco vuestro proyecto. Y luego la idea es que la gente participe y que haya un poco de mesa redonda, de coloquio. Yo tengo que poner el cronómetro. Pero, bueno, tenemos un poco de margen, como 15 minutos cada uno. Eso le he estado diciendo. Sí, si quieres poner algo... Se llama Candas, la carpeta. Vamos empezando por los que no tenéis presentación, así, ¿no, Santiago? ¿Que quieres que abra aquí algo? Estabas diciendo. Sí. Que empiece Santiago, porque tenemos también alguna de nuestras presentaciones y luego, mientras tanto los latines ahí, lo vamos a poner. Si nos la pasas, la vamos poniendo aquí. O la pones como quieras. Tienes que llamar, Santiago. Soy agricultor de Llanera. Bueno, estoy haciendo agricultura ecológica ya desde el 80 y, bueno, tengo una pequeña experiencia de lo que es la agricultura ecológica, pero en pequeño, ¿no? Un tema rural, de un poco la venta de la bolsa de la compra, no de grandes inversiones que se ha hablado aquí y que se pueden hacer, por supuesto. Lo mío es una pequeña huerta. Tengo dos hectáreas y tenemos una tienda en Oviedo entre tres. La chica que vende allí y el obrero que trabaja en mi huerta y, bueno, estoy muy contento con lo que estamos haciendo porque yo creo que mi huerta es la farmacia de la familia, ¿no? Sobre todo en el tema de salud, pues creo que es lo más importante y, bueno, la venta sobre todo va dirigida en ese tema, en familias que quieren hacer una alimentación sana y que parte de ellos hasta incluso son pacientes del hijo que es médico. Entonces, eso sobre todo dirigida al tema de salud. Y, pero yo veo que hoy también estamos ayudando o podríamos ser una participación de ayuda al tema de la salud, porque si se gastan menos medicamentos, pues estamos contribuyendo, por un lado, a esa ayuda y también a que no desaparezcan los pueblos, como vemos que están desapareciendo, porque lo nuestro es bastante parecido a lo que es una agricultura de un pueblo y podría difundirse eso de tal manera que se pudiera ayudar a que muchos pueblos no desaparecieran. Porque la agricultura de la bolsa de la compra diaria, pues los productos, sobre todo vegetales y que son muy perecederos, deben de producirse lo más cerca posible del consumidor. Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí podríamos ayudar al tema que hoy es un tema importante de que parece que los pueblos rurales, tan llamados parte de ellos, sobre todo a desaparecer. En el tema que nosotros estamos haciendo, pues creo que ahí podríamos ayudar mucho, porque se podría trabajar dando charlas o poniendo como ejemplo de cómo se puede, vamos, producir los alimentos en cercanías. Que la gente trate de consumir los productos de más cercanos, eso ayudaría a conservar un poco los pueblos. Y el tema de salud yo lo tengo muy claro porque, bueno, ya soy mayor, tengo 86 años y el gasto mío en medicamento es cero. Entonces, y no es el mío, es el de toda la familia y el de muchas familias de Asturias que están consumiendo nuestros productos. Entonces, creo que estamos en un momento de que habrá que pensar un poco en cómo enfocar esto que nos viene arriba, porque, bueno, los pueblos los vemos desaparecer y que podemos, yo creo que podemos ayudar mucho en ese tema. Pero yo creo que ahí la administración es la que puede ayudar. Si la administración no pone algo, poco podemos hacer. Aquí se habló mucho de que es mayor la demanda que la oferta, pero un agricultor que empieza, el problema es que necesita demanda. Demanda. Entonces, esa demanda de colegios, de hospitales, de una demanda que fuera real, que fuera fija, que un agricultor le pueden dar ayudas y crear una gran estructura y ponerse a cultivar. Pero si no tiene una parte que ya esté vendida a algún, pues puede fracasar. Es un dinero que está ahí bailando. Entonces, yo creo que el consumidor, y que yo creo que debía de empezar por los colegios, empezar a enseñar a los niños de la importancia que tiene esto, ¿no? De que tiene consumir productos ecológicos, es una alimentación sana. Yo, en mi familia, hay desde bisnietos de dos años hasta de diez meses y no conocen lo que es un medicamento. Hay toda una generación, cuatro generaciones, y que no consumimos nada. Entonces, ¿cuánto dinero se puede ahorrar ahí? Dinero y, bueno, y enfermedades, ¿no? Entonces, creo que es un tema que se puede plantear, pero luego, ahí necesitamos que la administración ponga su parte, que se esté de acuerdo en hacer estudios y en hacer cosas. Yo creo que lo mejor sería empezar por los colegios, pero imaginabais la agricultura aquí en Asturias, que son explotaciones pequeñas, pero que pudiéramos suministrar a colegios, a centros de ancianos o hospitales o lo que sea, y, bueno, lo tendríamos, crearía cantidad de puestos de trabajo. Yo tengo dos hectáreas, trabajo aproximadamente una, y tengo un obrero en la huerta, y están los que, otros dos que están en la tienda, y es una pequeña explotación. Se podrían crear cantidad de puestos de trabajo para hacer una agricultura de cercanías y que vaya directa al consumidor con el menos gasto posible. Es que la administración no puede hacer un estudio de qué necesitamos, que lo podemos producir aquí y lo estamos comprando fuera. Pues yo creo que eso es necesario. Tenemos buena tierra, tenemos buen clima, tenemos la gente al paro, y muchos productos que estamos comprando los podemos producir aquí. Entonces yo creo que por ahí, creo que debe de empezarse a hacer cosas. Y, bueno, la mi experiencia es de eso, de una agricultura de cercanías y de lo que podría ser en cualquier pueblo de Asturias que podría haber agricultura, una pequeña agricultura, no digo otra cosa, ya es la ganadería. Y los ayuntamientos deben de tener la oportunidad de ese banco de tierras que nunca funcionó. No, el ayuntamiento es el que mejor sabe cómo se deben de distribuir esas fincas. Una finca de una hectárea no vale para nada para un ganadero porque no tiene capacidad para eso, pero a lo mejor es la más apropiada para una huerta porque tiene agua, porque está cerca de casa, por una serie de cosas. Entonces todo eso, porque si no, seguiremos siendo los mismos cada vez menos porque yo no veo que esté creciendo el tema de la huerta, creció un poco la ganadería, sobre todo de carne, pero el tema de la huerta no está creciendo porque lo primero que necesita un agricultor es tierra y algunos que se podrían dedicar a ello porque vienen del extranjero o porque están sin trabajo o por lo que sea, no la tienen. Entonces ese banco de tierras tiene que funcionar, tiene que haber tierra disponible, que es lo primero que necesita un agricultor, y esas ayudas que también se ha hablado mucho aquí, que me parece muy bien, no sé, habría que estudiarlo mucho, pero yo creo que parte de ellas debían de ir al que organice la consumición. Un colegio que va a poner la alimentación ecológica, esa diferencia que puede haber entre la agricultura convencional y la otra, porque lo único que se busca es bajar el precio, que se pudiera subvencionar eso, con lo cual, si no te cuesta más, no creo que hubiera ningún problema para consumir productos ecológicos. Entonces, no sé si se puede, porque eso de las ayudas son bastante complicadas, pero que unas ayudas al consumidor ecológico en temas como hospitales, centros de ancianos o sitios donde debe ser una alimentación ecológica, puede que también fuera muy efectiva. Y yo, bueno, por mi parte, paso la palabra a los compañeros. Yo llevo 40 años haciendo agricultura ecológica, y mi consumo, pueden comprobarlo cualquiera, fue una caja de inyecciones que puse que pasé una neumonía, ese fue el gasto que hice yo en la medicina. Entonces, creo que hay una diferencia clara. Se me olvidó decir que Santiago también, bueno, tiene una cooperativa que ahora, no sé si cambia de forma jurídica, pero tiene una tienda en Oviedo, en Fontán, y bueno, os voy a contar también algo de la experiencia del mercado, de cómo va evolucionando, a lo mejor después, para que la gente sepa con las preguntas. Seguimos con Leano, con Fugnatur, si paso para allá. ¿Quieres ponerte aquí? No, no, tú quédate ahí, Santiago. No, 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 no. Hablo aquí, ¿eh? Pues buenas tardes, yo soy Leandro Meléndez, empezamos, fui uno de los socios, digamos, fundadores de este proyecto de cultivo de setas en ecológico, hace unos seis años ya, y por presentar un poco cómo, qué es Fugnatur, o cómo es este cultivo, pues un poco parte de la búsqueda, de lo que sucede mucho últimamente en el medio rural, pues una familia que se afinca en el medio rural y busca una forma de ganarse la vida en ese entorno, con su familia sin ganas o sin querer ir a las grandes ciudades todos los días desplazarse para buscar una forma de vida. Entonces, buscando un poco, como os digo, un medio de vida, me parecía muy interesante también el hecho de producir un alimento, es algo que yo creo que genera una satisfacción que todos los que estamos aquí lo hacemos, lo podéis entender muy bien, es algo muy ligado a la tierra, algo muy artesanal, muy manual, y es algo realmente interesante. Me apetecía que fuera algo realmente ligado a la naturaleza, algo que fuera sostenible y ecológico de verdad, porque también en esto hay mucho interés económico, como estamos viendo las tendencias de mercado van por esa línea y muchas grandes empresas se suman a lo verde, pero partiendo desde una política que no lo es. Entonces, nos parecía interesante generar un proyecto de verdad que por un lado aportara algo también al entorno local en el que habitábamos y por otro lado que fuera algo que nos diera de comer, sencillamente. Entonces, partiendo de una forma de cultivo tradicional y artesanal en Japón milenaria, que es el uso del aprovechamiento de maderas del bosque para el cultivo de algunos hongos que llamamos lignícolas, son hongos que crecen sobre la madera. Empezamos probando este proyecto que al principio fueron varios años de ensayo-error, había muy poca bibliografía, muy poca información al respecto, nos costó encontrar, por un lado, adecuar un poco esas técnicas que habíamos visto en estos países asiáticos, a nuestra orografía, a nuestro clima, a nuestras posibilidades y por otro lado, encontrar las herramientas, todos los materiales, al final, fundamentales para el cultivo. Entonces, bueno, ya en 2017 sí empezamos a funcionar, nos damos de alta y empezamos una producción profesional en ecológico y al final, como os decía un poco, el proyecto está muy ligado al medio rural y también al bosque autóctono. Es una, digamos que las dos ideas importantes del proyecto era una producción de un alimento de forma ecológica, pero también la puesta en valor de dónde obtenemos la materia prima. En nuestro caso obtenemos los troncos, las ramas sobre las que vamos a cultivar de las setas, siempre de bosques autóctonos, que intentamos gestionar y trabajar de una manera respetuosa y que pongan en valor de nuevo un recurso que tenemos, una superficie forestal. Somos la región que tiene mayor superficie forestal de castaño, por ejemplo, de toda Europa y apenas la aprovechamos. Entonces, era una manera de darle un nuevo uso, un nuevo valor al bosque autóctono, pero siempre mediante la extracción de maderas de forma sostenible. Nosotros vamos comprando fincas montes, vamos gestionándolos de una forma que nos parece respetuosa, sin maquinaria muy pesada y de esa manera, pues también vamos dándole, como digo, un nuevo uso, un nuevo valor al bosque. Estamos haciendo prevención de incendios forestales porque al final estamos clareando, entresacando. Parte de este beneficio que os decía también en el entorno local se obtiene mediante trueques con los vecinos o vecinas del entorno que tienen montes abandonados, gente mayor que tiene bosques que ya no limpia, que ya no utiliza y que nosotros abrimos caminos, abrimos sendas, limpiamos, entresacamos, clareamos un poco el bosque para beneficio, por ejemplo, de castaños centenarios que llevan mucho tiempo produciendo castaña y que al brotar todo un bosque joven alrededor se pierde ese uso que tenía. Al final, pues eso, es un manejo muy sostenible que el entorno también agradece. Estamos, como os digo, abriendo nuevos caminos que llevaban cerrados muchos años, haciendo trabajo en cuestiones de prevención de incendios y esas maderas son las que aprovechamos para el cultivo de estas setas. ¿Qué lo intentamos hacer? Pues eso, de una forma muy tradicional, son todo herramientas muy sencillas y es utilizar también, es otra vez esa metáfora de utilizar el propio bosque como regulador climático ideal para el cultivo de las setas, ¿no? En contraposición de los cultivos tradicionales industriales de setas que son naves climatizadas, grandes naves climatizadas, cerradas, en las que se pone alta temperatura, sustratos artificiales para el cultivo, lo nuestro es el propio bosque, el que nos otorga las condiciones climáticas ideales, por lo tanto la inversión es muchísimo menor, el gasto energético apenas existe, no generamos residuos porque solo utilizamos materiales naturales, al final los troncos que dejan de producir se deshacen y vuelven a formar parte del bosque en forma de humus. Entonces, intentamos apostar por un modelo de producción realmente respetuoso, pero también a nivel de la distribución, de cómo nos relacionamos con el entorno, pues intentamos trabajar en un modelo de proximidad, de venta directa al cliente, intentamos también a nivel social que la gente que trabaja con nosotros o que trabaja para nosotros esté en buenas condiciones y es un poco un modelo yo creo que es por el que hay que tender de pequeñas producciones en el entorno rural, destacándose, como os digo, por un lado por el compromiso medioambiental y por la calidad. Yo creo que Asturias, por la orografía, por las condiciones que tenemos, el modelo que nos parece ideal es ese, apostar por proyectos. Va a ser así, porque es lo que estamos viendo, gente que se afinca en todas las partes del medio rural asturiano y que opta por pequeños proyectos con estos valores añadidos. Bueno, no entro mucho más en debate, no sé si ya me han pasado de tiempo. No, no, vamos recuperando lo que teníamos de retraso. Seguimos con Lucy. En cambio de... De Garo y Guastur, como queráis. Sí, porque Lucy también tiene aquí... Bueno, yo soy Lucy, soy socia de Agrequastur, llevo siendo agricultora ecológica 20 años, pero muchos años antes ya colaborando con otras experiencias, como por ejemplo la de Santiago, una cooperativa anterior que habían estado haciendo. Nosotros no teníamos terreno todavía, pero sí que apoyábamos iniciativas de ese tipo. Y bueno, Agrequastur nace de un proyecto que se planteó en la comarca de la Sidra para, bueno, dar a conocer a la gente que existía ese proyecto de búsqueda, de dar una alternativa de sostenibilidad económica también a las producciones sobrantes, aparte del manzano de sidra, pues otro tipo de productos y diversificar la producción en la zona. Ese fue el inicio. Se fue sumando gente de los pueblos, iban acudiendo a las charlas y se fueron sumando gente. Y se creó en el 2010 la cooperativa Agrequastur con la gente que fue por sí misma seleccionándose. Primero se conocieron en ese proyecto, se fueron a ver cooperativas se fue a ver una en el Jerte de fueron a ver cooperativas en el Jerte de Cerezo en León en el Bierzo de Castaña y luego en los pueblos blancos en Cádiz cooperativas ecológicas la de la Verde y la de pueblos blancos en Cádiz. Una vez visto ya todo esto se decidió hacer una cooperativa ecológica. La mayor parte de la gente que quedó en ese inicio de grupo de personas que formaron parte después de la cooperativa son productores o somos productores de manzano de sidra. Algunos de nosotros tenemos también manzana de mesa o kiwi o alguno algo de huerta pero la verdad es que de huerta tenemos muy poco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con nuestra manzana de sidra? Pues decidimos hacer un producto que nos parecía que era excelente que no había en Asturias que lo había lo hay estacionalmente cada vez que se hace manzana sidra dulce cuando se va a hacer la sidra pero que no no lo hay mantenido en el tiempo. Entonces, es un producto de mucha calidad y la manzana de sidra debería de estar debemos de ser los primeros en reconocer el valor que tiene aquí en Asturias. Los asturianos ser los primeros en reconocer ese valor, quiero decir, porque estamos trabajando con manzanas con diferentes variedades que aportan diferentes nutrientes, diferentes aportes a la salud que no es solo manzana de mesa dulce sino que hay también sabores amargos y ácidos que aportan otras cualidades nutricionales importantísimas y entonces el resultado de los productos que se elaboran con la manzana de sidra son excelentes. Empezamos eso con el zumo una vez que pasó un tiempo empezamos en el 2011 a comercializar justo en plena crisis cuando acudíamos con nuestro producto nuevo a las tiendas fue muy difícil porque la mayor parte de la gente era un dolor nos decían es que no sé si voy a seguir el mes que entra en la tienda o sea fue catastrófico entonces intentamos ahí aguantar mirar a ver cómo hacer comercialización siempre lo más directa posible aunando también eso fue un intento desde el principio de aunar producción de diferentes agricultores de Asturias sobre todo estamos en la comarca de la sidra en infiesto en nava en siero en riba de sella hay una comarca centrooriental pero eso con las puertas abiertas porque nos parece que la unión hace la fuerza siempre y en esto es imprescindible porque somos muy pequeños entonces después empezamos a elaborar también zumo de manzana y kiwi que también tenemos kiwi zumo de manzana y arándano cuando ya muchos agricultores nuevos empezaron a cultivar arándano también nosotros tenemos algo pero poquito y observemos también algo de producción de arándano de otros agricultores hicimos sidra y vinagre también de manzana de sidra mermeladas desde el principio también mermeladas de manzana de kiwi de kiwi con otras cosas o sea diferentes mermeladas también de arándano y de frambuesa y también con excedentes de agricultores de la región que tienen excedente en verano de tomate pues hacemos salsa de tomate y tomate triturado bueno la hicimos una inversión grande en una ahí sí si tuvimos la opción de que el banco de tierras por una vez tenía unos locales que en la comarca de la sidra no conseguíamos nada para poder asentarnos allí y empezar a funcionar entonces unos locales que había en Siero aquí en Granda pues ahí nos pusimos a funcionar hubo que remodelarlo todo porque estaban totalmente abandonados desde hacía muchísimos años y fue una inversión muy grande que eso lo llevamos arrastrando ahí fuertemente y y nada seguimos ahí trabajando con muchas muchas dificultades de muchos tipos porque nos vamos encontrando a medida que vamos caminando con que el mercado pues eso funciona a nivel de la lejanía y nosotros de momento nos esparcimos por Asturias queremos lo máximo posible la proximidad poder vender de cerca porque como decía Santiago el producto en fresco desde luego tiene que ser así y el embotellado pues pretendemos también lo mismo porque porque no en el producto ecológico tenemos que ser coherentes y y si queremos una vida sostenible en el tiempo porque estamos teniendo verdaderos problemas bueno ayer mismo si vemos cualquier telediario vemos lo que está pasando pues si queremos cortar con eso y queremos que haya un futuro es que no queda otra yo no lo veo de otra manera no queda otra entonces aquí hay que exigir a todo el mundo a consumidores a productores a políticos que tomen conciencia ya de que esto tiene que ser así porque si no no hay futuro para nadie entonces nos lo están diciendo los niños y las niñas que quieren tener vida que quieren tener futuro y es tiene que ser muy duro estar iniciando una vida y que siempre tienes la perspectiva de muchos sueños muchas cosas y ver que está tan catastrófica la historia y que ellos no hicieron nada se lo estamos poniendo ahí para que ellos lo resuelvan entonces creo que ahí tenemos una una deuda muy grande con con nosotros mismos y con los que vienen detrás nosotros recibimos una herencia de un mundo que 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 nos dejaron para para disfrutarlo y vamos a dejar un desastre en poco tiempo todo porque porque somos depredadores no sé el dinero lo que lo que acaba produciendo en el ser humano porque bueno estoy dando una charla que no corresponde pero es que pero es que me te quedas cinco minutos bueno en resumidas cuentas es que lo importantísimo es que que cada consumidor que cada euro que vamos a llevar a donde sea tengamos en cuenta donde lo vamos a poner y en ese sentido tenemos muchísima responsabilidad cada uno de nosotros y cada una de nosotras y luego la administración tiene una responsabilidad tremenda porque aquí estamos todos pagando impuestos pagando de todo por todas partes yo como autónoma como socia de la cooperativa como consumidora como todo o sea yo prácticamente no hago otra cosa que pagar entonces ese ese plus que se habla de que el producto ecológico es más caro y de que pues tendríais que mirar por dentro lo de verdad para daros cuenta de que no es que sea más caro es que incluso teniendo un poquitín más de precio es ridículo porque la agricultura convencional está totalmente subvencionada y y además esclavizada basta ver por qué se queman en 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 Huelva cada poco las llaman chabolas yo no creo que sean ni eso unos plásticos que tienen ahí esta gente que tienen ahí sus ahorros que tienen su mini ahorro para volverse a casa y y se les quema cada dos por tres porque intentan hacer un fuego para calentar una comida o sea a mí me parece todo sangrante y toda esa comida que se produce a base de eso de esa esclavitud de toda esa gente llega a los comercios supuestamente con un precio justo y barato ¿no? pues debería de ser de otra manera la sociedad para que cada persona que trabaja tenga un un sueldo digno y que cada persona que trabaja pueda dignamente comprar sus productos para comer para vestirse y para tener un techo son las principales necesidades humanas entonces la agricultura ecológica olvidaros no es cara la agricultura ecológica de gente de de proximidad de gente pequeña está estamos prácticamente autoexplotándonos nosotros entonces porque tenemos que competir con unos precios y con una realidad que no es la real no es no es lo que nos cuesta a nosotros producir ese zumo y todo lo que todo lo que necesitamos tener todo lo que necesitamos pagar cada día tú haces cuentas y es que te lo estás regalando entonces necesitamos apoyo de consumo muchísimo apoyo de consumo y en ese apoyo de consumo estoy con los demás con Santiago con seguramente todos y todas que necesitamos que la administración en este caso la local la de Asturias se conciencie de que paulatinamente yo no digo de golpe porque sería un absurdo no se puede pretender que ahora todas las escuelas todos los comedores escolares o todos los hospitales vayan a consumir producto ecológico porque no lo hay pero sí podría tirar con un porcentaje estudiar qué porcentaje si empiezas con un 1% con 2 con 3 e ir subiendo paulatinamente y la gente iría produciendo los pueblos se irían llenando y habría vida de verdad en los pueblos porque tenemos una región muy abandonada y es una verdadera pena que no haya con una climatología que de momento disponemos de ella poder aprovechar eso y poder de verdad autoabastecernos lo primero y otros productos que tenemos que traer de otros sitios por supuesto los vamos a traer y otra gente que no tiene los nuestros poder también que los tengan pero lo primero y principal es el autoabastecimiento y poder tener esa garantía porque no se nos puede pedir a nosotros todo que pongamos que hagamos el esfuerzo de producir que hagamos el esfuerzo de conectarnos que hagamos el esfuerzo de distribuir de estar garantizando todo en todos los sitios perfecto porque como hacen otros con mucho dinero por medio o sea un minuto ya gracias perdón no no vamos ajustándonos al tiempo a ver cuando hablamos de agricultura ecológica son inevitables que surjan debates sobre sostenibilidad sobre consumo responsable sobre comercio justo o sea que van apareciendo siempre pero bueno hablaste de comercialización que era un poco de lo que te acaba de hablar hoy y van apareciendo dificultades aunque parecía un futuro esto muy alagüeño el de la producción ecológica vender no es fácil a ver que nos cuenta Lorena de Conraíz a ver como ella también es productora y también comercializadora a ver a ver que nos cuenta también del proyecto y bueno ya visteis que van apareciendo lo mismo Santiago que Lucy aparte de productores de agricultores son también responsables de una cooperativa y yo lo sé bueno Ecoastur creo que ya no es cooperativa con esa forma jurídica pero bueno que tiene también esa experiencia de asociacionismo yo me dispongo a contaros como mis compañeros mi experiencia como productora y comercializadora de productos ecológicos en Villaviciosa y Langreo porque bueno nosotros comenzamos con este proyecto en Langreo abrimos una tienda allí con el paso de los años y ahora mismo la huerta la tenemos en Villaviciosa y la tienda la mantenemos en Langreo porque bueno hace poco que se abrió quiero empezar contándoos pues los primeros pasos ¿no? ¿qué y por qué? ¿qué hicimos y por qué lo hicimos? porque tenemos que saber de dónde venimos ¿no? para saber hacia dónde vamos para entender qué es Conraíz por qué estamos haciendo esto ¿qué y por qué? fui yo la que bueno en Conraíz estamos dos personas ¿vale? David mi pareja y yo pero fui yo la que sintió la llamada de la naturaleza y sentí la necesidad de ser feliz algo que parece que tenemos siempre presente y no lo tenemos ¿no? yo me encontraba trabajando en aquel momento en Sevilla yo soy asturiana pero bueno me fui a estudiar fuera y ya me quedé trabajando fuera y en fin me encontraba en trabajos que no me gustaban del todo donde tenía que cumplir con directrices estrategias metodologías y demás que habían diseñado y escrito otros en los que prácticamente yo no tenía ninguna capacidad de decisión y de cambiar nada y demás aquello no me gustaba en un sistema en el que te exige prácticamente especializarte en una sola cosa prácticamente y yo tenía un montón de inquietudes eso que no me permitía desarrollarlas ese tipo de trabajos no solo en el que estaba sino en los que yo pensaba que podía optar entonces yo consideraba que tenía trabajos para no pensar donde se me estaba muriendo el cerebro suena todo muy catastrófico pero no era tan horrible pero bueno era un poco así yo lo sentía así yo había recorrido el camino correcto este que te dicta esta sociedad las familias la sociedad yo que sé todo el mundo tú estudias sé buena sácate la carrera el máster el doctorado todo esto tenemos un montón de títulos todos aquí para repartir y luego cuando termines todo eso encontrarás un trabajo que te dará una seguridad una estabilidad tendrás pareja hijos y demás una casa un coche diez coches da igual lo que sea y con eso serás feliz bueno pues yo me encontré con parte de eso no con todo y no era feliz así que decidí dar un cambio a mi vida y decidí montar una empresa ¿dónde iba a montar esa empresa? tenía que ser en mi casa no sé por qué pero sentí que tenía que ser así y yo en en Andalucía estaba muy feliz entonces decidí que tenía que montar algo que me hiciera feliz ya que estaba huyendo de esa infelicidad o de esa felicidad no encontrada digamos tenía que montar una empresa que me hiciera feliz ¿cómo iba a montar una empresa que me hiciera feliz? esa empresa tenía que cumplir con los valores en los que yo creo tenía que ser una empresa justa medioambientalmente socialmente y demás cumplir con todos mis valores tenía que producir y generar algo esa inquietud de la que habló antes Leandro porque incluso cuando me lo planteaba bueno mis amigos y demás que sabían que estaba planteándome hacer algo cuando me planteaban esa idea yo decía es que a ver yo vengo del ámbito de la oficina de estar calentita cuando hace frío fuera de no mojarme cuando llueve a ver ponerme a coger pesos y demás no sé si estoy preparada pero bueno la idea se quedó ahí se quedó ahí se quedó ahí hice unos pequeños análisis de pros y contras de un tipo de empresa de este tipo y de otros y me hice una pregunta que fue clave fue la pregunta de mi vida y es que si me veía haciendo ese trabajo toda mi vida feliz yo me imaginé a mí misma dentro de 10 de 20 años en la huerta y me vi feliz y eso no me pasó con ninguna otra empresa o trabajo que se me ocurrió en ese momento así que bueno adelante me vine a montar una huerta en Cuturrasu un pueblo de Langreo muy pequeño donde mi familia tenía una finca bueno tenía dos fincas una de 3.000 y algo metros cuadrados y otra de mil y pico en total más o menos 5.000 quiero decir era algo pequeñito de hecho la que cultivábamos activamente siempre era la de 3.000 y algo la otra no siempre era algo pequeñito y pudimos empezar con eso y con eso estuvimos tres años y medio quiero decir la gente que pensáis en empezar con esto pero veis que no tenéis suficiente terreno bueno a veces se puede empezar con poco pensando bien cómo lo haces pensando qué cultivas y qué valor añadido tiene definimos una empresa donde la evolución y hacer las cosas bien siempre fue importante y lo sigue siendo teníamos conocimientos agronómicos como sabéis pero había que adquirir más aquí se aprende haciendo no se aprende con teoría y con titulitis hicimos un plan de marketing que decís en una huerta sí, sí en una huerta y en cualquier empresa claro que sí porque una vez que tienes una empresa tú tienes que vender tanto si tienes un producto como un servicio tienes que vender si no vendes no tienes una empresa no ganas dinero entonces hicimos un plan de marketing que para mí fue un poco el secreto del éxito os hablo de hace siete años ahora estamos en otro punto permitió que nos conociera mucha gente a una huerta pequeñita ya te digo de casi cinco mil metros nos conocía mucha gente en poco tiempo incluso antes de salir al mercado a vender hicimos un estudio económico que fue como un poco la bola de cristal nos permitió conocer un poco qué gastos variables fijos y demás íbamos a tener que al principio pues no te lo imaginas y al final siempre son más pero bueno si tienes algún estudio hecho pues ya cuentas con algo de ventaja queremos hacer innovación constantemente si en una huerta también ya sea en la manera de presentarlo en cómo produces en qué produces hay muchas maneras de innovar hacemos una gestión de redes sociales y web está un poco relacionado con el marketing bastante buena eso siempre permite que te conozcan no es postureo no es lo que se ve hoy por hoy de los influencers es simplemente porque te conozcan la gente te tiene que conocer para comprar tu producto y siempre nos gusta diferenciarnos de otros del sector que hacen lo mismo si todos somos diferentes todos tenemos nuestra propia personalidad y es mejor así en este proceso de creación de la empresa fue fundamental conocer a otros que ya hacían lo mismo aquí en Asturias en aquel momento en 2013 cuando nosotros empezamos el sector ha cambiado mucho en aquel momento identificamos el mayor problema que todos comentaban que tenían que era la comercialización que de hecho está volviendo a salir aquí y en aquel momento diseñamos una empresa cuyo punto fuerte fuera el débil del sector quiero decir si ya sabemos que el sector tiene un problema vamos a intentar atajarlo desde el principio nos vamos a encontrar con él pero si nos hacemos un poco fuertes no por ser más listos que nadie por supuesto iremos más allá en unas cosas y más acá en otras como todos pero bueno vamos a atajar un problema que ya nos están diciendo que existe queríamos vender directamente al consumidor final siempre que fuera posible y todavía a día de hoy seguimos haciéndolo siempre mantenemos presente incluso a día de hoy aunque hay veces que se te olvida por esta vorágine de mundo en el que vivimos la necesidad o demanda que con raíz cubre porque si no te alejas del objetivo principal nos ha pasado con la tienda que abrimos hay veces que sigues los consejos de la gente que escuchas cosas que van más allá de tus ideas o de tu idea inicial y se te va un poco de las manos son errores bueno hay que volver a qué demanda cubre con raíz por qué estamos aquí qué estamos haciendo desde el principio esto es lo que queremos sigue por este camino vale entonces después de todo este rollo que os acabo de soltar con raíz es una empresa asturiana que se dedica a producción de huerta ecológica y frutales ecológicos en crecimiento no llevan ni un año plantados todavía tenemos venta directa tanto física en la plaza de abastos de la felguera como online vendemos a terceros a tiendas y a hostelería impartimos cursos de formación tanto para niños como para adultos y tenemos planes de futuro porque con raíz sigue en construcción y creo que lo seguirá hasta el día que se muera bueno esto me lo voy a saltar un poco porque es un poco lo mismo en corraíz nos gusta decir que hacemos lo de siempre como nunca es decir cultivamos alimentos que es algo muy básico pero lo hacemos de una manera diferente lo presentamos lo contamos de una manera diferente esta es la primera huerta que tuvimos teníamos unos 600 metros cuadrados de invernadero el porcentaje en el total de la finca era importante ahora tenemos mucho menos este era nuestro puesto ambulante antes de tener la tienda física en la plaza de abastos de la felguera durante dos años y medio tres más o menos estuvimos vendiendo los sábados en el mercado exterior de la felguera como veis es un puesto bonito teníamos cuatro cosas como podéis ver ahí vendíamos bueno pues lo poco que teníamos ya empezamos incluso a traer por ejemplo naranjas de un productor amigo de Sevilla y demás porque bueno nuestra producción era un poco limitada y más en esta fecha que como veis era navidad pero intentábamos decorar diferente darle un toque diferente ¿por qué? pues porque así te conocen ¿no? porque todo sirve para que la gente se quede con tu nombre con tu cara con tu producto y a lo mejor hoy no son tus clientes pero dentro de dos años a lo mejor sí es marketing también y nos sirve a todos los emprendedores eso para vender no por postureo esto es en primavera simplemente con un poco de cariño se pueden hacer las cosas diferentes la evolución de Conraíz tres años después de esto que acabáis de ver abrimos nuestra tienda esto es el día de la inauguración quisimos abrir una tienda en una plaza de abastos por aquello de recuperar los mercados locales ¿no? por aquello de que en las plazas de abastos se venda lo que se produce en el entorno cercano antes la gente de los pueblos bajaba a las plazas a vender sus productos hoy por hoy se ha perdido un poco eso bueno pues quisimos en cierto modo recuperarlo a los cuatro años o sea un año más tarde la tienda creció como veis aquí ya se nos empezó a ir un poco de las manos lo que os contaba antes la gente te empieza a pedir ¿cómo no traes no sé superalimentos? ¿cómo no traes? bueno y fue un poco locura y empezamos a introducir muchos muchos productos que resulta que no queríamos hacer eso ¿no? queríamos seguir con nuestro producto propio cada vez más además y algo de producto de productores amigos aunque no sean solo de Asturias ¿no? de momento aguacates ecológicos no hay en Asturias bueno pues los traemos de la Costa del Sol en Andalucía y mermeladas por ejemplo también de mango que aquí no se hacen bueno pues de Andalucía todo ecológico y demás pero directamente el productor esto se nos fue un poco de las manos aquí perdimos un poco ese norte ¿no? no estábamos remando hacia el faro y hemos vuelto a él estamos volviendo a él aun así un año más tarde como nos cambiamos de huerta producimos más y tuvimos que poner incluso más cajas fuera porque eso tenemos más producto propio más producto de huerta actualmente estamos en una finca produciendo ahora mismo tenemos dos hectáreas y media pero tenemos otras tres hectáreas pendientes de que pase el periodo de reconversión en el COPAE para empezar a producir es decir hemos pasado de 5.000 a 50.000 a 55.000 de hecho exactamente seguimos siendo dos personas es un poco locura pero aquí tenemos la opción de hacer un montón de cosas que teníamos en la cabeza y que la otra huerta en Langreo no nos permitía como por ejemplo tener gallinas porque no teníamos ni sitio para tener un gallinero esto es un ejemplo de otra manera de diferenciarse nosotros acolchamos con papel papel especial para acolchado en agricultura prácticamente todo el mundo acolcha con plástico en ecológico también porque está permitido pero eso no es muy ecológico por ejemplo los frutales los tenemos con maya antiyerba porque van a estar ahí un montón de años y el papel se deshace en un ciclo de cultivo de una hortaliza se deshace completamente se integra en el cultivo esto pues nos sirvió para salir en la tele para salir en la radio y en una revista bueno es una manera de diferenciarse obviamente lo hacemos por conciencia pero cada vez que podemos lo contamos ¿por qué? porque llama la atención y es marketing y nos sirve cultivamos tenemos mucha variedad de cultivos como tenemos un punto de venta es importante tener como mucha biodiversidad no solo por mantener la biodiversidad en la huerta que también sino por eso ya que vendemos directamente no puedo tener solo tomates y berzas no cultivamos calabacín amarillo acelgas de colores como veis aquí dos ejemplos de cultivos un poquito diferentes apionabo tupinambo a lo mejor a algunos suena un poco raro no sé a lo mejor ahora mismo rondamos los 25 cultivos diferentes como mínimo así por por encima bueno por ejemplo patata la incluyo también que ya se ha sacado pero nos compramos maquinaria con una ayuda y con un préstamo de caja rural muchas gracias pero bueno sí con ayuda porque sin ayuda hubiera sido imposible los frutales como veis llevan plantados unos meses y dieron fruta tuvimos que quitarla porque el árbol tiene que coger fuerza pero bueno dejamos dos paraguayos para nosotros porque había que probarlos y bueno fantásticos fabulosos ya los probaréis y bueno están muy sanos aquí veis la plantación ahí al fondo veis dos invernaderos bueno se ve solo uno porque el otro estaba sin plástico y por hoy ya está con plástico la plantación de frutales podríamos haberla hecho un poco más junta pero decidimos hacerla así espaciada para que las calles entre los frutales nos sirvieran como calles para huerta ahora mismo hemos tenido plantada ya la patata que se ha levantado y ahora tenemos puerro, espinaca zanahoria lechugas berza bueno un poco de todo ahí entre las calles de los frutales esta es otra vista de la huerta desde atrás los cursos para niños los hemos dejado solo para el verano porque como veis os he contado que somos solo dos todo lo que hacemos es un poco mucho es un poco mucho no tenemos tiempo para todo la tienda la abrimos solo tres días y solo en horario de mañana pero aún así el trabajo a veces se hace un poco duro así que bueno los talleres de adultos los hemos dejado un poco aparcados también estoy dándole la vuelta a uno nuevo pero ya veremos hay que hacer las cosas bien por lo tanto hay que darse su tiempo si hay que frenar hay que frenar y no pasa nada y actualmente estamos como os contaba este sector ha cambiado yo creo que sobre todo en los tres últimos años muchísimo a nosotros nos gusta ir a ferias movernos viajamos cuando podemos por Europa y demás lo poco que podemos pero lo hacemos y siempre somos consumidores ecológicos siempre vamos a tiendas siempre vamos a restaurantes intentamos ver cómo se mueven las cosas allá donde vamos y en todas partes vemos que el sector ha cambiado mucho eso en los tres últimos años sobre todo se nota ya aquí pero se nota aún más fuera entonces ahora mismo estamos rediseñando un poco todo estamos con un nuevo plan de marketing el que teníamos cuando empezamos es que ya no vale porque ni siquiera las redes sociales funcionan de igual modo estamos haciendo cosas nuevas aprendiendo estudiando todo esto en los pocos huecos que tenemos pero bueno creo de hecho que está funcionando llevaremos un mes empezando a implementarlo empezando estamos identificando el punto débil y fuerte del sector creo que más o menos lo tenemos y todo esto ¿por qué? pues porque o te adaptas o te mueres es así y también porque esta empresa empezó como bueno vamos a ver si funciona pero llevamos ya casi siete años y está claro que queremos seguir haciendo esto que queremos seguir viviendo donde vivimos que queremos vivir de esto toda la vida ya si puede ser porque nos encanta porque no quiero volver a vivir en una ciudad en mi vida si puede ser porque estoy encantada viviendo allí aislada de todo viendo esos atardeceres que veo todos los días y me siguen alucinando todos los días con esa paz y esa tranquilidad que me da el campo aunque me empape de arriba abajo como ayer que supongo que nos ha pasado poco a todos tres veces durante el día a pesar de todo eso el juego se acabó esto es una empresa esto es serio y creo que estamos haciendo algo revolucionario y que el paso que nos queda por dar es vivir dignamente de ello como decías que todavía nos cuesta bastante creo que entre todos tenemos que conseguirlo pero yo quiero vivir dignamente pero hasta el punto de irme de vacaciones todos los años a donde me dé la gana porque eso es digno eso es lo que nos merecemos o sea no podemos estar malviviendo no podemos estar escasos de dinero de vez en cuando eso no puede ser cuando alguien nos dice que el producto ecológico es caro es cierto que no es caro es cierto que es barato porque cuando algo es caro barato cuando cuando le reporta un beneficio al que lo vende ¿no? ¿qué beneficio le reporta? muy poco estamos en un sistema en el que el producto alimentario primario por lo menos no se está valorando suficientemente no se paga el valor que realmente tiene tenemos un problema ahí y es real pero bueno lucharemos y nos adaptaremos y como nosotros pues hacemos cursos y todo lo que se nos ocurre para intentar sacar beneficio de otra parte porque vendiendo acelgas no puedes pagar tu alquiler tu hipoteca tu coche no puedes eso es así y bueno pues en eso estamos en conseguir un trabajo y una vida eficiente y digna queremos sacar un producto embasado ya acabo llevamos queriendo seis años sacarlo pero bueno algún día lo conseguiremos estoy segura y de momento eso es el proyecto de futuro más inmediato y más diferente que tenemos esta es parte de nuestra estrategia nueva de marketing por cierto si nos seguís en nuestras redes sociales por favor facebook instagram y demás en youtube nos hacéis un favor muy grande vale y podéis ver nuestros vídeos estamos un poco nerviosos pero han quedado más o menos bien y sabemos hasta editarlos en fin y se oye pensé que no se iba a oír bueno no sé pararlo muchas gracias por vuestra atención bueno gracias por los pelos no vamos bien vamos bien porque quedan 15 minutos que son los 15 de Rodrigo no sé tienes también presentación yo creo que ahora una presentación o voy a dormir a la gente bueno ya veis que no perdí el tiempo en presentar a la gente porque prefería que se presenten ellos y contigo que lo hace mejor pero ya veis que hay gente con territorio muy larga ya en producción ecológica y y gente con me lo dejas con mucho convencimiento vamos de trabajar en ecológico y seguir haciéndolo y apostando por ello y y ahora tenemos un proyecto nuevo de los pocos que que tenemos aquí que son nuevos vaya abriste ya no aquí sí dónde está dónde está dónde está adecuado jornada no jornada jornada a ver si te voy a sacar rural pinto otra vez ahí rural y ahora abre nada cualquiera de estos te abre ya el que más tarde subiste debería bueno buenas tardes y gracias a todos lo primero somos un proyecto muy nuevo hablaba Samelia de compartir aquí con veteranos experiencia nosotros somos muy nuevos y y lo primero que me viene es un agradecimiento ¿no? viendo aquí no sé Adicap Copae Consejería Luces todo el mundo que nos ayudó y todo el mundo al que dimos la murga Leandro le llamé no dudo en venir a la finca a Lorena la paro en la feria de Villaviciosa ahí estuvo con nosotros no sé reclamamos ayuda a todo el mundo para empezar ahora sabréis un poco más por qué y la verdad que muy agradecidos y bueno eso es lo que quiero transmitir gracias he ido tomando notas cuando habéis ido hablando a Amelia a Javier a Vidal Carlos los Fernandos y bueno me apeteceía un poco reforzar muchos mensajes muy interesantes pero no os voy a aburrir yo creo que habéis definido muy bien el contexto donde estamos y eso es quizás lo que nos ha movido a nosotros a empezar a empezar con esta historia que como yo dije una vez el Ayuntamiento de Llanera deja entrever que tenemos una tara un poco todos ¿no? nuestros recursos son las personas las personas están en el centro de nuestro proyecto cuando ves la finca con 36 invernaderos tres hectáreas hemos llegado a tener ocho trabajadores somos ocho socios cuatro técnicos pues parece que alguien ha invertido ahí algo fuerte ¿no? y lo que nos hemos dejado nos estamos dejando es la vida y un esfuerzo importante en el centro están las personas a partir de ellas construimos y ya hace muchos años que empezamos a pensar trabajamos todos fuera me recordaba la historia de Lorena la mía yo también trabajaba fuera y cada vez que dejaba Asturias 2008, 2010, 2012 pero no se podrá hacer algo por esto a día de hoy todos los socios tenemos un trabajo colaboramos parcialmente en este proyecto y bueno fuera de ese trabajo aportamos lo que podemos como podemos realmente somos un equipo multidisciplinar la palabra está un poco gastada pero es que somos multidisciplinar cada uno tiene un punto fuerte en distintas áreas profesionales y bueno yo creo que esto nació el día que dejamos de hacer Excel previsiones proyecciones gráficos y demás y es un tema absolutamente pasional que pretendía o pretende el desarrollo rural de nuestra región viendo que todo se nos cae a todos nos dejó nuestro abuelo nuestros padres pues una vida un poco cómoda después de mucho esfuerzo en el sector primario a todos los que estamos involucrados allí y todo nos da un poco de pena verlo como va desapareciendo se cae ¿no? esta es la sensación que tenemos personal todos tenemos una experiencia rural fuera de Asturias fuera de España y bueno nos apetecía tirar de alguna manera del desarrollo rural en Asturias para eso sale rural Ecolab no me gusta el nombre no me gusta lo que veo ahí Ecolaboratorio Agroalimentario madre mía parece difícil de pronunciar pero es que incluye la idea incluye los conceptos que la idea quiere transmitir vamos a ponerlo así no sé por dónde empezar a explicaros la verdad pero bueno una empresa con ocho socios ya es rara una empresa con ocho socios que no trabaja ninguno para ella más rara todavía ocho socios sin experiencia en el sector agrario ¿cómo? ya sí una empresa que además nadie sabe de agricultura y nunca nadie lo intentó pues todavía más rara somos vecinos de Santiago por cierto alguien que nos ha ayudado muchísimo y nos sigue ayudando muchísimo cada vez que vamos a verles Santiago y Longina y bueno ya os digo arrancamos el día que dejamos de hacer cálculos y como era un tema pasional primero nos pusimos y luego fuimos viendo esto es nacer mirando al mercado esto es nacer mirando una oportunidad que muchos comentasteis pero me faltó un dato Fernando Asturias importa el 98% de la de la de la producción hortofrutícola que consume el 98% importamos el año mejor un 2,5% de eso era uno de los apuntes que tenía para reforzar tu mensaje entonces bueno dijimos dentro del desarrollo rural donde nos ponemos que palanca vemos clara tendencia clara internacional agricultura ecológica nacional y regional incluso en el mercado y que no produce Asturias que le falta pues producción ecológica o sea hemos visto que no había o que había hueco para todos como dice Lorena y hemos arrancado y ya está nacemos mirando al mercado miramos al mercado vemos que hueco podemos tener que podemos hacer y vamos a dedicarnos con la capacidad profesional que se presume tenemos que cuanto más sabes más sabes que no sabes a ser eficientes que pienso que es el camino el camino de cualquier empresa buscar la eficiencia y seguir atendiendo esos huecos de mercado muy atento a la evolución ya nos explicó Lorena que cambia sigue cambiando cada vez más rápido y no nos podemos dormir que pienso que es lo que a veces veo Asturias así un poco dormida con mucha pena pues avanzo una presentación y así evitamos un poco mi monótono tono enfocados al sector primario ahora estamos en llanera una finca de 3 hectáreas con 36 invernaderos y como os digo queremos lograr una producción eficiente desde luego certificarnos en ecológico que desde mayo del 2018 estamos en ello continuamos en periodo de conversión pues es la gran apuesta de transmitir sin muchas palabras pues el ánimo que tienes de ser respetuoso con el medio ambiente de tener un medio de producción sostenible estamos muy volcados en la finca con intentar ser eficientes en este asunto es muy complicado nos está costando mucho mucho esfuerzo pero bueno estamos muy animados la verdad y yo dudaba que compartir o que contaros voy a contaros todo intentando que la gente se anime que haya cada vez más centros productivos más personas dedicadas a esto Asturias tiene recorrido desde fuera lo decía Vidal hablas de manzanas en Baleares o Murcia asturiana y desprecian la suya y nosotros importamos la suya hablas de manzanas en Lérida y es que vendes manzanas asturianas en Lérida importamos la de Lérida algo que resulta increíble cuando viajas la verdad no entendemos tampoco la evolución de la eficiencia sin fomentar la integración de tecnologías de producción y comunicación como ahí ponemos también podemos hablar de la distribución donde seguramente empieza a haber nuevos modelos distributivos con nuevas tecnologías no los conocemos a día de hoy hay que estar atentos se estarán implementando ya y por qué no hacer benchmarking cogerlo mejor intentar desarrollarlo queremos afrontar el futuro de Asturias ya os digo ocho socios asturianos asesores asturianos empleados asturianos a poder ser el 100% de los proveedores asturianos y tenemos muchos proveedores y clientes asturianos afrontamos el futuro pues buscando una producción eficiente lógicamente rentable si no también nos morimos ecológica que sea sostenible y buscando ese valor añadido el valor añadido a través de esa producción eficiente cuando miramos al mercado está en la máxima adaptación posible al cliente el cliente nosotros ahora estamos pretendiendo algo que nos está saliendo bien nos adaptamos a su demanda le damos la opción de que tenga una producción controlada asegurada propia en nuestra finca es algo que está teniendo un poco de éxito con alguna tienda pequeña con alguna hostelería están están muy contentos con esto y si si intentamos crear una marca de calidad reconocida a ver si a ver si entre todos ponemos Asturias en el mapa nuestro pequeño grano de arena va un poco por ahí también este es el equipo he quitado los nombres pero bueno como veis somos más o menos todos de la misma generación yo pienso que hay buenos especialistas en cada materia y tenemos un equipo de trabajo en la finca estable de 5 a 8 personas sabéis que hay picos de producción hay picos de trabajo y bueno hay gente que está más variable que otra compartimos incluso con otras fincas vecinas gente ahora mismo tenemos a gente que cuando se determina el tomate pues ayudan con la manzana en la finca de al lado y vamos tirando de la misma gente ¿no? a poder ser desempleados en nuestra zona este sería el perfil ideal ya lo comenté nos basamos principalmente o sea como intentamos ser eficientes integrando nuevas tecnologías pensamos que si miras fuera de Asturias País Vasco Galicia Francia Europa lo hemos comentado hay mucho que aprender mucha tecnología que importar y que implementar aquí y la intención de generar conocimiento para el sector buscar esa eficiencia es también un objetivo importante ¿no? clave si aspiramos a tener un importante impacto en la economía regional trabajando con visión global pero si, si queremos empujar a Asturias vamos a ver acabamos de nacer ¿vale? tenemos hemos terminado la segunda campaña de tomate ahora de verano que principalmente nos hemos volcado con el tomate esta es la finca donde estamos sin recursos nada más que las personas muy poco dinero para arrancar porque es necesario el apoyo estamos en una finca de alquiler el apoyo del dueño de la finca que nos ha dejado algo de maquinaria los cinco primeros invernaderos los escuchamos a mano los socios no se me olvida y una situación en el consejo de llanera yo pienso que bastante buena pues ahí hemos arrancado este sueño ¿no? después del primer año 2018 hemos puesto todos los invernaderos en producción hemos conseguido ya rotar todos dos veces para nosotros es un objetivo increíble y ya os digo apoyándonos en gente que sabe los ocho socios pues estamos consiguiendo tirar para adelante este proyecto y bueno acercándonos a nuestro sueño poco a poco hablábamos de mercado de oportunidades todos definisteis muy bien el marco donde estamos bueno se parece mucho a nuestra idea inicial vimos una eclosión en los productos ecológicos un crecimiento cualitativo importante cuantitativo también pero dudo de muchos porcentajes la verdad y importante el número de consumidores nosotros viendo esta tendencia de mercado no dudamos en la palanca inicial que pensamos puede ser puede impulsar más Asturias que es la agricultura ecológica sí ah perdón sí sí entre mi no voz así igual lo apago y me hago un esfuerzo espera un par de minutos sí sí bueno os resumo muchos que la verdad que son muchas cosas que contar y poco tiempo vimos unas condiciones excepcionales en Asturias para producir en ecológico la gente no confía en ello nadie nos animó nosotros sí confiábamos confiamos también en abordar estos gaps de mejora que reflejo ahí la eficiencia como ya hablé varias veces el marketing como Lorena nos definió muchísimo mejor que yo y también hay que hablar de la distribución y yo preguntaba a todos los agricultores cuando íbamos a empezar cuánto te cuesta un kilo de tomate nadie me sabe decir cuánto te cuesta una lechuga nadie me sabe decir nadie me sabe decir pregunté en Cataluña pregunté en País Vasco o coste saben decir hay un coste de distribución que también es muy importante añadir para al final conseguir que algo de esto sea sostenible ser eficiente bueno estamos trabajando en ello yo compartiré en cuanto lo sepamos y bueno compartiros también un poco lo que hemos hecho la primera campaña estos son fotos de nuestra finca productos que hemos intentado siempre se distinguieran del resto llegar al mercado con variedades de tomate que no estuvieran ya en el mercado sí que una parte al plantar tanto tomate pues tuvimos que ir a variedades productivas que aseguraran cierta liquidez para el proyecto pero siempre apostando por alguna alternativa diferenciadora con la fresa fue así todas las variedades eran alternativas con les faves también nos ha salido una buena campaña hemos puesto Maximina que vimos que en el mercado no había mucha hemos intentado bueno tema Berza lechuga guisantes bien ha sido una campaña alentadora esto es parte de cómo planteamos nuestro planning planning que compartimos un poco apoyándonos en muchas personas Santiago es una de ellas y algún asesor más con el que contamos la experiencia de la gente en la finca al estar las personas en el centro en el proyecto es muy importante tomamos de ellas el aprendizaje son quienes se pegan día a día y en base a eso pues bueno reuniones tiempo insisto ese es el recurso vamos elaborando campaña a campaña lo mejor que podemos la evolución de esta empresa vale por despedirme comentando algo del asunto comercial habéis comentado muchas cosas yo os comparto nuestra estrategia está ahí esto es lo que intentamos yo diría principalmente que no debemos descartar ningún canal de los ya existentes sino fomentar alguno nuevo nacíamos al principio con unas ganas y una ilusión tremenda de impulsar los mercados ya desaparecidos como vía como vía más rápida de que la venta directa suponga un porcentaje mayor en la venta de todos nosotros los agricultores ecológicos y bueno al final hemos ido viendo que pues todo proyecto necesita una liquidez el mercado está como está poco a poco tienes que reeducarlo digamos e ir generando o ir impulsando los canales que tú quieres en un futuro y ahí estamos la verdad no se habló aquí de formar al consumidor si citó Vidal como los millennials los consumen hoy yo alucino con mis primos de 16 años que les interesa muchísimo de dónde es ese producto y bueno formar al consumidor es una tarea nuestra hacer una asociación del sector en Asturias de agricultores ecológicos es una tarea nuestra cuando en marzo tuvimos una reunión este año no se me olvidaba yo soy nuevo y como un niño pues me empapo igual de alguna cosa que no sé voy a una reunión en marzo nos reunimos los agricultores ecológicos en Oviedo y yo descubrí que no había no hay una asociación del sector proponíamos vender a colegios y no sabíamos cuánto éramos capaces de producir y un chico vasco y otro gallego nos contaron que ellos sí les había costado un esfuerzo pero sí eran capaces de saber transmitirle al gobierno y pedirle en función de la oferta estructurada como decías entonces también tenemos un trabajo que hacer yo con humildad nos pediría a nosotros mismos organizarnos más y ver un poco quiénes somos y qué podemos ofrecer nos falta un poco eso y nada más en la estrategia comercial pues bueno confiar en que esa tendencia hay que atenderla y ahora mismo en Asturias no la estamos atendiendo yo voy a tiendas que están importando el producto ecológico en Asturias de Navarra de León de Cantabria de Galicia entonces sinceramente vamos a mirarnos me hace daño ver cómo entra aquí bi-ecológico de Perú y aguacate pero entra también entonces bueno tenemos cierta capacidad sin explotar y por eso animo a todo el mundo a que rompa sus Excel y sus previsiones apoyen la gente que está teniendo una experiencia y pues comparta sus ganas sus ilusión por arrancar aquí y yo veo que hay hueco hay un hueco muy claro pero hay que confiar primero en que el esfuerzo profesionalmente entendido insisto por esto yo cito un equipo solo represento a este equipo no hay ninguna agricultora ahí pues bueno si tienes un plan comercial si tienes una estrategia definida si tienes a gente que se encarga de la producción si tienes te apoyas en un señor de 86 años otro de 75 y otro de 68 que nos ayudan pues yo creo que convivimos con una esperanza mantenemos viva la ilusión y espero que sigamos muchos años porque también queremos vivir todos estos de esto y nada más lo que queráis preguntarnos aplausos 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 aplausos